La semana del 31 de octubre al 6 de noviembre el Ministerio de Industria y Comercio dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios. Gasolina Premium, 203 pesos con 40 centavos por galón, baja 2 pesos con 50. Gasolina Regular a 193 con 20 por galón, baja 2 pesos con 60. Gasoil Regular, 148 con 50, baja 1 peso por galón. Gasoil Óptimo se venderá 157 con 70, baja 1 peso con 40. El Aptor se venderá 108 pesos con 40 centavos por galón, baja 1 peso con 50. El Kerosene se venderá a 131 con 70, baja 1 peso con 80. El Full Oil se venderá a 100 pesos por galón, baja 1 peso. Full Oil, el 1% también a 109 con 50 por galón, mantiene su precio. Y el GLP se venderá a 113 pesos con 50 centavos, mantiene su precio. El gas natural viene a 28 pesos con 97 centavos. Luego de esta pausa seguimos con más.